Presidente, han pasado cuatro días desde la imputación. ¿Continúa pensando que en este proceso han pasado cosas extrañas? Sí, sigo pensando lo mismo. Este proceso desde el inicio del caso Neymar, todo ha sido muy extraño, muy rápido, y la prueba es esta imputación express. El lunes lo solicita el fiscal, el juez lo acepta el martes. Esta celeridad no es normal en el mundo judicial y me hace pensar muchísimas cosas. Entiende que haya personas que piensen diferente o tengan puntos de vista diferentes al suyo. Si bien, déjeme que le cuente, en el Barça somos un club plural, un club donde los socios tienen diversidad de opiniones. Ahora mismo estamos en la sede social de la OAB, de la oficina de detención al socio, y aquí los socios vienen, nos cuentan y nos explican lo que creen conveniente. Y esto es el reflejo de la Junta Directiva, donde también todo el mundo puede exponer sus opiniones y, evidentemente, yo siempre la respeto, las opiniones de todo el mundo. Por ejemplo, hoy, si se refiere a las manifestaciones del señor Faust en la radio, me han llamado hace un rato, el señor Faust y el señor Villarubí me han dicho que siguen apoyando a esta Junta y me siguen apoyando a mí como presidente y como persona diputada, y con lo cual no hay nada más que decir. Piense que en estos 115 años de historia del club hemos recibido muchísimos ataques y de todos hemos salido bien. Y también de éste saldremos reforzados.